Hoy estoy sentada frente a ustedes porque quise realmente abrir mi corazón como ustedes muy bien lo conocen que lo hago y lo he hecho desde mis inicios. Hemos crecido enormemente, cosa que realmente me tiene emocionada, feliz, pero también me asusta y se los quiero confesar porque cada día el reto es mayor y cada día el compromiso es más grande. Porque ustedes que me están escuchando en este momento y me están viendo cada día me exigen más y si bien es cierto que muchas veces se unen y se ligan o se mezclan lo que es la responsabilidad familiar a la responsabilidad laboral que se ha convertido esta comunidad donde cada día me exige más y donde tengo que aprender y he aprendido a manejar los dos campos. Porque como bien me conocen, tengo una familia preciosa que ha crecido además con mi bebé de 10 meses, que todas ustedes lo conocen y que además tiene un público espectacular porque muchas veces me piden fotos de él. Y de verdad que eso me hace sentir sumamente feliz, lograr el equilibrio entre estas dos comunidades que tanto amo y que tanto me han llenado y que me han formado y hoy me inspiran a dar lo mejor de mí. Este año ha sido un año de retos, ha sido un año de aprendizajes, ha sido un año de a veces hasta bajar un poquito la cabeza y pensar en realmente qué es lo que nos conviene, de dejar un poco los egos a un lado, de dejar un poco la competencia que a veces es hasta absurda. El competir tanto entre nosotras sencillamente es una unión, ver a las demás personas, es una unión, es fortalecernos una a la otra, es alimentarnos. El saber escoger, el saber mirar hacia dónde vas, muchas veces en el camino nos ponen pruebas y nos ponen trabas y ahí es donde realmente está como el valor de tu aprendizaje final, de saber escoger y de que si te agachaste y cometiste un error, pues de verdad afrontarlo, aceptarlo y sencillamente perdonar y pasar la página. Realmente este ha sido mi mayor aprendizaje este año con muchas situaciones que tuve, pero que hoy ante ustedes las confieso y les quiero dar ese pequeño consejo de que dejemos un poco la rivalidad, los egos, nos unamos y el mayor aprendizaje que he tenido en este año es que realmente la fuerza está en nosotras mismas. Este año yo quería hacer una comida, como ven mi mesa montada con muchas personas a quien les quería agradecer, pero realmente me puse a pensar y a quien debo agradecerle es a mi yo interior, a mi familia y a ustedes como comunidad y por eso se las monto el día de hoy, para darles este mensaje a todas ustedes un agradecimiento porque nos estamos ampliando, estamos creciendo no solo a nivel de familia, sino también profesionalmente. Vengo este año a darles a ustedes unos productos espectaculares que espero que también los sepan valorar y les llegue a sus hogares como les he llegado hasta ahora y les sumen su vida, que es lo que más me importa realmente, es como cuando me preguntan a dónde quieres llegar y realmente donde yo quiero llegar es a la evolución de ustedes, es a que ustedes puedan vivir bonito y se sientan felices haciendo o montando o decorando algo que a ustedes les vaya a llenar el alma y el corazón. Eso es realmente mi contenido y mi misión y mi visión en todos estos años que llevo y que vamos ahora a unas nuevas plataformas. Vengo con un canal de YouTube, vengo con un podcast, vengo con muchos eventos este año 2023 que de verdad son ustedes mi mayor inspiración. Sin más que decirles, sencillamente quiero desearles a todas un feliz año 2023, unidas desde el amor, desde la parte más sana de nuestras almas, pues sencillamente seamos nosotras, demos energía, demos buena vibra y sencillamente seamos felices. ¡Feliz año para todas 2023!